En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, Hijo de Dios, encarnado, esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado el Cristo Este es el origen de Jesucristo María, su madre, estaba comprometida con José Y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo José, su esposo, que era un hombre justo, no quería denunciarla públicamente Resolvió abandonarla en secreto Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa Porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado Al celebrar en este día a San José, patrono de la Iglesia Quisiéramos, sin duda, mirar a ese hombre justo y prudente A ese hombre temeroso de Dios A ese judío observante que se inclina ante la petición de su Señor Cuando en sueños el ángel Gabriel le aclara Que la criatura que va creciendo en el vientre de María, su prometida Es obra del Espíritu Santo Él cambia sus planes Él docilmente se abre a la gracia transformante Y finalmente acepta lo que a través del ángel se le ha ordenado Esa disponibilidad para creer Esa apertura para dejarse guiar Esa flexibilidad para abrirse a lo nuevo Dejando atrás lo caduco, lo rígido Es un desafío, es una invitación para cada uno de nosotros Que el modelo de San José Siga siendo para nosotros una inspiración Que su actitud creyente Y de apertura a la gracia y a la acción del Espíritu Nos vaya también a nosotros disponiendo A abrirnos a todo lo que el Señor A través de las mociones del Espíritu Santo Nos quiera proponer A la intercesión de San José Confiamos tantas situaciones difíciles Que muchos y muchas hoy atraviesan Sabiendo que todo lo puede el Señor Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de San José Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias!